Injustice y sus diferentes versiones pueden ser un dolor de cabeza. Ok, esta franquicia se expandió más de lo que pensé, pues con más de 10 años de su lanzamiento, me vengo enterando que existía una versión para celulares. No soy tan ajeno a estas porque, por ejemplo, jugué Batman Arkham Origins en este formato y vaya sorpresa me llevé con que Warner tenía viva la sección de juegos para móviles, ya que todos estos aún los puedes descargar. ¡Wow! Ah, pero pregúntale a Marvel de todo lo que hizo con Gameloft y se desapareció. Bueno, para cerrar con este repaso de Injustice en el canal, me di a la tarea de probar las distintas versiones del juego, para determinar cuál de ellas es mejor y aprovechar para comparar las diferencias entre cada una. Checaré la de PC, PC Vita y dispositivos móviles, a ver si logramos llevarnos alguna sorpresa. Comencemos con la de celulares, que es muy diferente a lo que esperaba, ya que los juegos de Warner en estos apartados no son del todo normales, como podríamos llamarlos. Me explico, NetherRealm se encargó de esta adaptación, misma que, como se imaginarán, se desarrolló bajo la idea de exprimir al máximo las microtransacciones. Además, viene de una época en la que lo free to play comenzaba a reventar en internet. Aunque me sorprende ver que las horas que debes dedicar para desbloquear personajes no son tan agresivas como imaginé. Ok, esto es una clara desventaja si pensamos que en la versión de consolas tienes acceso a todos los peleadores desde el primer momento. Acá no es el caso, ya que puedes adquirirlos con monedas del juego o directamente pasando la tarjeta de crédito. Pero, frenemos un segundo, vamos por pasos. El título me suena más a una pieza de marketing para promocionar el juego real que algo pensado para funcionar en estos dispositivos. A ver, solo hay que ver el gameplay que nos posiciona en una perspectiva algo incómoda para un juego de peleas. Pero que heredó directamente del videojuego Batman Arkham City Lockdown y más tarde sería reutilizado en Arkham Origins. Si me lo preguntan, siento que es entretenido por un rato, pero en sesiones largas comienza a sentirse repetitivo. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, todo radica en que el combate es solo dar botonazos a la pantalla y de pronto soltar un golpe especial. Y si la barra se llena, toca hacer el movimiento personal de cada uno de los personajes. Tenemos una mecánica de cobertura para bloquear presionando con los dos pulgares la pantalla y eso es todo. Con esta base debes pasar horas enfrentándote a los héroes y villanos de DC, buscando conseguir monedas y experiencia que te sirvan para mejorar a tus personajes o desbloquear nuevos en la tienda. Esta, como mencioné antes, no es precisamente pesada y al pasar unas horas jugando podrás desbloquear nuevos combatientes. El problema en sí es el gameplay. Hay muy pocas posibilidades, es muy lento, entra en esa delgada línea entre la acción y el combate por turnos, ya que o bien spameas los botones tanto como puedas, o el enemigo te golpea inmediatamente de que termines un combo, para luego esperar a que tú respondas. Pon atención aquí, las peleas se desarrollan en equipos de 3 y debes derrotarlos a todos para avanzar con el detalle de que no hay modo historia. Solo escaleras de batalla y desafíos para amortiguar la experiencia y que se sienta un poco más... completa? En este último puedes desbloquear personajes de oro que exige un poco más de tiempo y esfuerzo, además de los clásicos eventos que se actualizan constantemente y te permiten desbloquear ítems especiales. Lo que sí podemos destacar sin problema alguno es que gráficamente no está nada mal. O sea, no soy precisamente fan de cómo es Injustice visualmente hablando, pero para hacer un juego de celulares, tener los mismos gráficos con modelos de personaje idénticos y lanzarse casi de forma simultánea? Yo digo que está muy bien, además los especiales son los mismos, nada mal. Lo que sí notarás que las texturas no son precisamente las mejores, carecerán de algunos detalles como las sombras tanto en los personajes como los escenarios, pero nada realmente escandaloso, además todos comprendemos que viene de una época donde esto era un logro técnico dentro de lo que cabe. Ah, creí que me encontraría con algo más interesante, pero no fue el caso. En fin, me sorprende que aún pasados los años se mantenga activo. De hecho lo actualizaron con mucho contenido, recibiendo personajes de las películas y otros videojuegos, lo cual está genial. Al menos para cuando escriba este video puedes descargarlo todavía y jugar, legalmente. Sí, agregados como skins de Suicide Squad de 2016, que no serán las favoritas de todos, pero ahí están. O el Arkham Knight del videojuego de 2015, está perfecto. Pero veamos qué tal le va contra la versión que todos conocemos. En PC nos topamos con el juego de peleas por excelencia, que por si deseas ver un análisis más extenso, tengo uno en el canal de hace unas semanas. Este toma las bases de Mortal Kombat, pero las lleva a otro nivel para crear su propia experiencia. Con un gameplay mucho más rápido y combos que exprimen las habilidades de los personajes de DC. Sin embargo, no podemos hablar de Injustice sin hablar de su controversial modo historia, que para bien o para mal le dio un impulso importante a este juego dentro y fuera del fandom de los cómics. Su Superman malvado que gobierna al mundo con mano de hierro enamoró tanto a los jugadores que las películas comenzaron a contaminarse un poco de esta idea. Más porque exploraba una rivalidad con Batman, la cual siempre ha sido muy popular y atrajo mucho morbo debido a que ambos fueron mejores amigos en algún momento, aunque hoy no lo parezca dentro de la mente colectiva. El enfoque en lo cinematográfico ayudó mucho al juego, aunque fueron otros apartados los que le dieron un estatus más legendario, iniciando con el roster de personajes que es bastante extenso, y que como detalle te permite acceder a todos desde el inicio, a menos claro que no tuvieras la versión con los DLCs. Cada uno logra sentirse único y puedes aprovechar sus capacidades de forma óptima, en especial por el mejor agregado del juego, que son las interacciones con el escenario, haciendo que la forma de pelear cambie completamente en comparación a Mortal Kombat. Esto permite volver a todas las peleas mucho más cinemáticas con cambios de escenario que son exquisitos. Aunque seamos sinceros, pueden llegar a ser un poco ridículos, aunque el juego en general juega con este absurdo, por ejemplo, con ataques especiales donde no importa si eres héroe o villano, si Superman te manda fuera de la atmósfera y te regresa de un madrazo, y estás jugando con el Joker, no vas a sobrevivir, compá. Bueno, el juego justifica esto con unas píldoras que otorgan poderes kriptonianos, pero bueno, cosas que pasan en estos universos. Claramente en PC encontramos mejores texturas y resolución que en, por ejemplo, la 360. Sin embargo, el logro para mí estuvo en portear una versión de PC Vita que respeta el modelado de los personajes tanto como es posible, solo dejando notar claras limitaciones en la calidad visual, ya que su pantalla de 544p no podía exprimir más. Pero para su tamaño sacaba buen partido de varios títulos de la época. Algunas texturas se notan borrosas y los escenarios tampoco pueden apreciarse con un gran detalle. Aún así, era una opción más que funcional para aquellos que tuvieran la controversial portátil de Sony. Y sí, soy uno de esos mensos, por cierto. No pueden culparme, tengo una debilidad a los juegos portátiles por alguna razón desde hace mucho tiempo, pero me estoy yendo por la tangente. Un extra muy bueno de esta versión es que venía con todos los personajes DLC. Así podías jugar con Lobo, Badger, General Sod y hasta Scorpion del universo Mortal Kombat, obviamente censurado, pues porque sangre y alguien quiere pensar en los niños. Aún así, siempre me pareció curiosa esa línea de violencia dentro de este título, ya que a pesar de que no hay sangre ni desmembramientos de ningún tipo, claramente los personajes se pueden romper el cuello y levantarse como si nada unos segundos después. Todos debemos fingir que no le pasó nada a Harley Quinn a pesar de que recibió harto madrazo y se levanta y no hay pedo a seguir peleando. Poco tiempo después, también se liberó una versión de PlayStation 4 y Xbox One que mejoró la resolución, pero no los terribles gráficos del título que ya son arena de otro costal. No soy de pedir esto, pero creo que es de esos poquísimos videojuegos en los que yo entendería que actualmente lancen una remasterización o remake para que en serio le den un lavado de cara, porque en mi opinión se veían muy mal, incluso para la época. Como sea, creo que la de celulares, si bien puede ser un recuerdo nostálgico para muchos de ustedes, a mí no me movió el piso de ninguna manera. Me parece repetitivo y con el único incentivo de sacarte todo el dinero que se pueda de la cartera. O sea, preferiría mil veces volver a jugar el Arkham Origins y eso que son el mismo. Así que nos quedamos sin duda con la versión de consolas, específicamente la de PC, que gana en contenido y resolución sobre todas las demás consolas. Aún así, puntos extra a la de PC Vita porque me parece un muy buen port. Pero, hey, cuéntame, ¿dónde lo jugaste tú y desde luego cuál fue tu versión favorita? Te leeré en los comentarios. Yo por lo mientras me largo a Twitch. Recuerden que pueden seguirme en la plataforma morada para platicar con un servidor. Petitines fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete!